Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva invitación del convoy del fin de semana Permítanme, a ver, un momentico yo acomodo mejor la cámara, creo que ahí me veo mejor Amigos, estoy muy feliz de volver a esto de los convoy Ya saben que si el convoy pues tiene demasiado apoyo en cuanto a personas y en cuanto al video que vamos a subir Pues me lo pienso para seguir haciendo convoy más seguidos Ya que yo sé que soy de los poquitos que queda pues como tal en el mundo de los camiones Y que si atreve a ser un convoycito, así que pues nada amigos, vamos a hacerlo el día de hoy Hora 8pm, hora Colombia, los espero aquí en este punto Servidor Simulación 1 Vamos a salir desde este punto de Milán, amigos, después del peaje Vamos a irnos por acá arribita, pasamos por un lado de Zurich Acomode bien la ruta mi hermano Pasamos por Estrasburgo, pasamos por Stuttgart Y finalmente vamos a llegar a la cantera de Dortmund De Dortmund, este es como tal todo el recorrido que vamos a hacer el día de hoy amigos Son 1133 kilómetros de recorrido para que lo disfrutemos, para que lo gocemos, para que la pasemos bien Chévere, así que acomoden la ruta de una vez amigos Vean, esta es la rutica Stuttgart-Frankfurt del Meno Y por acá pasamos por un lado de Colonia hasta llegar a esta cantera de Dortmund Este es como tal el destino Acomodenla amigos, aquí hay un punto Recuerden, recuerden pilas con estos caracoles en esta parte Pueden traer exactamente el carro que ustedes deseen Realmente el carro que ustedes quieran El carro preferido de ustedes Carga que no sobrepase las 20 toneladas, por favor En orden, pueden invitar a todo el amigo que desee Recuerden, esto es a las 8 pm hora Colombia Si usted vive en otro país Pues simplemente busquen un convertidor de horarios ahí en Google A ver a qué hora es a tu país, en tu país Entonces pues nada amigos, ahí los espero a las 8 pm Recuerden amigos que este convoy se transmite en mi canal de Twitch Que en la descripción del video se los dejo Pronto voy a ver si lo transmito también aquí en YouTube Así que pues nada amigos, realmente los espero Absolutamente todos Servidor Simulación 1, camión al que quieran Pueden invitar absolutamente todos sus amigos Todos son bienvenidos No falten por favor que vamos a pasarla muy bien Y van a aparecer por supuesto En un video de Fallets en este canal Así que los espero absolutamente todos Por acá ¡Suscríbete al canal!